Ahí en el momento que querían subir a esta chica, a ese patrullero o a esa camioneta de gendarmería, una chica que gritaba que no tenía nada que ver. Había una moto tirada también, así un gendarme que obviamente no quería que mostremos la imagen. Y a ustedes lo ven ahí como avanzan, ¿no? Nos quedamos acá. Estamos viendo las imágenes, Nicolás. Estamos viendo las imágenes y vimos cómo llevaban a esa chica cuatro gendarmes agarrándola y subiéndola a un camión. Sinceramente estoy viendo imágenes que no pensé, que no pensé con 55 años, que iba a haber en la Argentina. Pensé que todo lo que había visto en algunas filmaciones eran de otras épocas, de épocas que no iban a volver a ocurrir. Estoy impactada porque es una represión que arrancó muy temprano y que no queda absolutamente nadie. Que siguen estando los gendarmes en la calle.